A Juárez que avanza, mete el centro, segundo palo, gol de Franco Nua Notable, sobresaliente, impresionante, sí Sí Juan Francisco, sí Sacaba oportunidad, era gol pero cantadísimo por parte del Guille Que atajada como Jorge Campos se lanzó a este monte Exactamente así, pero bueno, creo que Impresionante, no, impresionante, no me confundas Impresionante atajada Tiro de esquina, otro remate Juan Para mi entender, el señor Franco aquí está moviendo como se desparrama El remate es muy picado, impresionante lo de Montes El remate de Franco es muy picado, le da ligera oportunidad a Montes Aquí se agarra la cara, Sabá y se agarra la cara Tiro de esquina, espeinado Rafa Márquez guardado, también merodea Cuauhtémoc Aunque este está casi de espalda Viene guardado, el impacto palo Ese poste, sí señoras y señores Es sespillar, que quiere decir cepillar En efecto, es que es un sespillo impresionante O sea, cuando uno dice sespillar es que se pilla más fuerte Aquí estamos viendo lo de... Claro, si se dice guerrear, ¿por qué no puedo sespillar? No me confundas, impresionante atajada Tiro de esquina, otro remate Tiro de esquina, otro remate Juan El remate es muy picado, impresionante lo de Montes Con Cuauhtémoc, largo balonazo, mano a mano A ver el Guille, atención que va a ser un golazo ¡Uy! ¡Qué jugada monumental de todos! Del Guille, de Vela y de Montes Impresionante lo que se vive en el área, señoras y señores La mejor jugada del hexagonal y no fue gol Se mueve muy bien Franco Intuye, le da la pelota a Vela Vela por primera vez Intenta rematar de primera intención En una postura ortodoxa, maravilloso Lo de Montes al final Tiro de esquina No les han temblado las piernas ¡Carlos Vela el primero disparo! ¡Por donde pasa la pelota raspando el palo izquierdo!